Esta obra creo, si no me equivoco, que va a trascender a otras generaciones, va a facilitarlo, reitero, al transporte público a las personas, que es más del 70% que ocupamos este transporte y que nos va a limitar al peligro y nos va a maximizar nuestros recorridos. Felicito al gobierno del estado de esta mega obra, esta visión y este objetivo de hacer de Querétaro un estado reconocido por sus obras y que lo pone al siguiente nivel, a nivel nacional y mundial.